El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al Parlamento Europeo el haberlo reconocido como legítimo presidente interino del país sudamericano. Aseguró que tras la votación en el Parlamento, la primera institución europea en reconocerlo, conversó con el presidente del mismo, Antonio Tajani. Con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, se aprobó este jueves 31 de enero reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela y llamó a la Unión Europea a hacer lo mismo. El 23 de enero pasado, Guaidó se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela en una plaza pública ante cientos de simpatizantes, lo que agravó la crisis política en esta nación sudamericana, tanto a nivel interno como externo. Notimex.